Hoy vamos a conocer a Guido Álvarez, un emprendedor lucense que podríamos le denominar como turismólogo. Guido entiende el turismo como un concepto 360, por eso investiga constantemente para poder ofrecer nuevas experiencias al viajero. Vamos a charlar con Guido en tres zonas de la ciudad, una en las cuestas del parque, una en el barrio del Carmen y una en el río. Él nos va a explicar por qué son importantes estos puntos y nos va a dar la posibilidad de conocerle un poquito más. Su proyecto, Guido Guía, está muy enfocado en Galicia, principalmente en Lugo, donde nos enseñan los lucenses a vivir como turistas de nuestra propia ciudad. Además de enseñar todos los rincones que están ocultos al turista que se quiera acercar a conocer. Guido es un gran embajador de la cultura gallega y transmite la mayor parte de su proyecto en gallego. Para esta ocasión en concreto le he pedido que podamos charlar en castellano y es algo que quiero agradecerte, Guido. Bueno, ¿qué os parece si me acompañáis a conocerle? ¿Qué tal, Guido? Oye, muchas gracias por dedicarnos tu tiempo. Estamos aquí en las cuestas del parque de Lugo. Aquí en Lugo te conocen muchísima gente, bueno, y fuera. Pero bueno, está genial que nos dedique este tiempillo para contarnos un poquito más, así, como... Voy a tratar de que nos cuentes alguna cosa más que la gente no conozca, ¿no? Como por ejemplo, ¿de dónde viene tu nombre, Guido? Bueno, pues mi nombre es un nombre germánico, muy utilizado en Italia y Argentina, y a mí me viene del lado argentino, porque mi padre, bueno, nació en Argentina, vivió muchos años en Argentina y Uruguay, o sea que ya vino más tarde aquí, aunque es hijo de gallegos, ¿eh? De Baleira y de Ribadeo, concretamente. Pero él es argentino y como es un nombre que allí se utiliza, pues decidió... Bueno, mi madre y él decidieron ponerme Guido. Y la verdad que estoy muy agradecido porque, bueno, toda la vida la gente recordó muy bien mi nombre y ahora, sobre todo, que tengo mi proyecto profesional, pues es una manera muy buena de que la gente recuerde mi nombre, mi proyecto y todo. Y aparte que es fácil de pronunciar, Guido. Guido, bueno. Guido Guía, eres guía oficial de turismo, luego nos contarás un poco más. Creo que ha acreditado para toda Galicia, pero ahora estamos en Lugo. Y para quien no conozca Lugo, cuéntanos una pincelada que hacemos aquí, en Lugo y en las cuestas del parque. Bien, pues efectivamente, soy guía oficial de turismo de Galicia, lo cual me acredita para guiar en toda Galicia, pero es cierto que yo me he especializado, bueno, porque era mi pasión desde siempre, Lugo ciudad y Lugo provincia, ¿no? Quiero hacer mucha fuerza aquí y aunque alguna vez guío fuera de la provincia, pues sobre todo es aquí, ¿no? Y además siempre digo que yo estudié turismo y me dedico al turismo por mi convencimiento del gran valor que tiene esta ciudad y esta provincia y de lo importante que es darlo a conocer, ¿no? Es decir, a mí lo que me mueve en el día a día es las ganas de dar a conocer esta maravilla del lugar donde vivimos y donde tanta gente nos visita y se enamora de este lugar, ¿no? Entonces, concretamente las cuestas del parque, para mí significa mi infancia, mi origen, porque, bueno, aquí al lado, a pocos metros, es el lugar donde nací y donde vuelvo a vivir ahora. Es cierto que estuve muchos años fuera de Lugo, pero nací aquí y vuelvo a vivir aquí y en esta esplanada he jugado toda mi infancia, aprendí a andar en bicicleta ahí, jugábamos al fútbol, en las cuestas del parque jugábamos constantemente, luego para ir al colegio subía por aquí, es decir que representa perfectamente mi origen. ¿Tu origen? Sí. Qué bonito, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Imagínate que estas cuestas contaran todos los secretos, bueno, de todos estos orígenes de personas delucenses que han caminado por aquí, de San Frilán, de diversión, de juventud, de todos esos ires y venires, ¿eh? O sea que estamos en un lugar mágico. Totalmente, aparte, yo siempre lo dije, sí. Yo es que aparte lo digo siempre, que uno de los detalles es el romanticismo de las cuestas del parque, porque aquí muchísimas personas pues han venido con sus primeras parejas o su primer beso aquí o, bueno, un lugar de mucho paseo, así que es un lugar muy atractivo, la verdad. Aparte ya vemos, ¿no? Es el Valle del Miño, una zona donde vemos en perspectiva, pues mucho paisaje del entorno de Lugo, que es un entorno formidable, muy natural, que es una de las cosas que me gusta destacar como guía, ¿no? Que Lugo tiene mucha historia y quizás lo que más destaca porque es una historia única, pero la naturaleza es algo maravilloso que tenemos aquí, la única capital de la península ibérica que está dentro de una reserva de la biosfera, ¿no? Algo, un privilegio. Cuando me estás contando todo esto de por aquí, me imagino que dentro de ti vienen imágenes, ¿no? ¿Qué recuerdo así de infancia se te viene a la cabeza a la vez que estamos charlando? ¿Qué puedas contar? Sí, no, pues mira, ahora mismo nada más acabas de decirlo, me acuerdo... A ver, de cosas que igual son muy, no sé, divertidas o graciosas. Claro, aquí celebramos muchísimos cumpleaños. Mis cumpleaños eran aquí, en la terraza de mi casa, pero luego veníamos aquí a jugar, ¿no? Y ahora me está... Justo cuando lo dijiste, por este lugar donde estamos, que tenemos una foto de ese momento, me acuerdo de un cumpleaños de una compañera de colegio, que, bueno, vinimos aquí y estábamos tan a lo loco que, bueno, no recuerdo por qué estábamos tan mojados, si era por mojarnos con esas fuentes de ahí o si había llovido un poco, tal, pero recuerdo que estábamos súper mojados y tirándonos por aquí, por las cuestas, todos embarrados, o sea, como muy salvaje, ¿no? Y ya digo, aparte entrañable en cuanto a la infancia, adolescencia, haber sido épocas que te marcan, ¿no? Y para mí representa eso. Aquí, ¿cómo decirlo? Conocía muchísima gente, porque, ¿cómo decirlo? Lo típico es que conoces gente, sobre todo, pues en el colegio o en las actividades que haces, pero este era el lugar donde nos encontrábamos con gente de fuera de esas actividades, ¿no? O sea, una mezcla mayor. Aparte, bueno, yo también estudié en el conservatorio, cuando era pequeño, de los 8 a los 14 años, que también está aquí. Entonces, es que esta fue mi zona, mi zona de vida, hasta esos 18 años, que es cuando me marché de Lugo, una temporadita. ¡Ostras! Sí, sí. Oye, y imaginando, no sé, se me acaba de mirar así la cabeza, imaginando a este guido así pequeñito por aquí, que estuviese aquí observándonos y viendo esta entrevista, ¿qué pensarías? Pues mira, lo pienso yo a veces, ¿no? De hecho, es curioso, porque a mí siempre me gustó esto del tiempo, ¿no? De la historia, el pasado, el futuro. De hecho, mi película favorita de toda la vida fue Regreso al futuro. Y creo que por eso, ya de pequeño, me planteaba, ¿cómo seré yo de mayor? Y hasta me imaginaba cómo sería físicamente, ¿no? Y sí, sí, justo estos días mismo lo pensaba, ¿no? ¿Cómo sería si yo me encontrara con mi yo del pasado? ¿Y cuál era tu pregunta exactamente? Bueno, ¿qué pensarías si lo tuviéramos aquí, así, mirando y diciendo, mira mi yo en el futuro ahí, con este tío de barbas ahí charlando? No por nada, pero yo creo que sí que le gustaría. Estaría contento. Yo creo que estaría contento, porque realmente una de las cosas que más feliz me hace es que yo me he dejado llevar por mis pasiones, por mis gustos, y entonces mi vida se ha encaminado en relación a lo que me gusta. Y creo que eso al pequeño Guido, pues le gustaría, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, pues también se sorprendería, ¿no? Claro. Una cosa que sí es cierta, que ahora me viene a la cabeza, también otro detalle que desde pequeño visualizaba era el hecho de irme fuera algún tiempo. Aunque yo siempre quise hacer mi vida en Lugo, veía eso de irme un tiempo. Pero desde muy pequeño, ¿eh? Porque claro, mi padre nació en Argentina, vivió en Uruguay, en Brasil, estuvo en Barcelona, en Madrid, y era como que me gustaba eso a mí. Entonces, supongo que al pequeño Guido le gustaría saber que iba a vivir en varios países, como he vivido, ¿no? Pues viví en Inglaterra, en Italia, en Francia, en Alemania, y creo que eso le gustaría. Aparte que viajé, por suerte, y sigo viajando. Oye, vale para hacer un juego de palabras, porque el Guido pequeño ya ha sido tu guía, ¿no? Sí, ¿en qué sentido? En el sentido de que le gustaría que viajaras y tú, siguiendo sus consejos, lo hiciste, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Sí, a ver, yo en ese sentido, esto, mira, me acuerdo de lecturas de Ponset, de Eduard Ponset, ¿no? Que, bueno, él hablaba mucho de que debíamos hacerle más caso a la intuición, que estaba infravalorada la intuición. Y yo, pues, me he dejado llevar bastante por mi intuición, ¿no? Y, bueno, no sé, que hay gente que racionaliza más todo, lo que le conviene, lo que no le conviene, yo me dejo más llevar, ¿no? Y creo que fue un acierto, la verdad. Al final es fácil, ¿no? Apoyarse en querer razonarlo, porque es una defensa, ¿no? Sí. O sea, es una ventaja, te felicito por ello, el poder te guiar de la intuición. Sí. Porque también estoy de acuerdo en que, de manera general, nos lleva hacia donde debemos de ir, ¿no? Sí. A ver, hay que ponerle un poco de razón, de racionalidad a la vida, pero no hay que dejar el otro lado, ¿no? Y yo, en, ¿cómo decirlo? En otras edades, siendo un poco más joven, igual dudaba más, pero ahora me dejo llevar mucho más que nunca por lo que creo, ¿no? Y estoy contento de hacerlo así. ¿Un referente que tengas en tu mente, que te haya servido? Sí. Bueno, a ver, en eso no tengo ninguna duda, porque mi referente es mi padre, sobre todo. La verdad que tenemos alguna parte que podemos diferenciarnos, evidentemente, porque iguales no somos, pero sí que nos parecemos mucho, o creo que me parezco mucho a él. Por lo menos en la manera de sentir la vida, de encontrarle belleza a casi todo, ¿no? Porque creo que es muy importante saberle encontrar belleza a la vida. De hecho, mira, unos amigos ingleses tienen una frase que me usa mucho, una frase que me gusta mucho, que es, la música está ahí para quienes quieren escucharla, ¿no? Entonces es una decisión el querer escuchar la música. Y en eso mi padre ha sido un referente, ¿no? Porque sabe encontrarle siempre lo positivo a las cosas, sin dejar de ser crítico, porque una cosa es ser crítico y otra cosa es amargarse, ¿no? O sea que a mí me gusta combinar eso, ¿no? Saber ser crítico, pero no dejar de ser feliz, que es lo más importante en la vida para mí. Me emociona escucharte esto, y además no es casual, ¿no? O sea, hace como dos años, no recuerdo muy bien, me emocioné con una publicación tuya. O sea, yo soy padre, también. Entonces con una publicación tuya, no sé si fue en Facebook o Instagram, en el que agradecías a tu padre, no sé si era por su cumpleaños, y subías unas fotos con él y realmente me emocionó esa publicación, ¿no? Porque creo que tiene que ver un poco más con todo esto aquí donde estamos, con estar conectados, con lo que al final guía el mundo, ¿no? Entonces me imaginaba que sería tu padre, y estoy seguro de que al escuchar estas palabras, que no será la primera vez que las escucha, estará encantado. Sí, a ver, y a mí me emociona que a ti te emocione, digamos, ¿no? Porque yo creo que es algo que seguro que compartimos muchísimas personas, esta manera de vivir y de sentir. Y, ¿cómo decirlo? Ahí vas hacia un lado que también me gusta siempre tratar de ser así, de ser agradecido, ¿no? O sea, de dar las gracias por casi todo en la vida, ¿no? Porque pequeños detalles, pues hay que agradecerlos y, no sé, un agradecimiento a la vida en general. Porque al final, a veces lo pienso, que en cierto modo es milagroso o un privilegio estar aquí. Sí, aquí con este sol, con este aire, con esta naturaleza. Hoy estamos aquí con todo esto y fíjate en otros sitios que están debatiéndose si mañana entran en guerra, hoy o no, o si van a poder comer. Y yo estoy de acuerdo contigo, hay que tratar de ser agradecido por casi todo. Totalmente. Que se nos plantea en el día a día. Totalmente. Oye, cuéntame qué es esto de ser guía, para que lo entienda un poco mejor. Sí, pues a ver, en general, no sé cómo decirlo, pero mi vida ha tenido una parte de planificación y una parte de dejarme llevar, como más o menos venía diciendo, ¿no? Y mi trabajo como guía, especialmente esta etapa como guía oficial de turismo de Galicia, que llevo ya siete años y con este proyecto en Lugo, es como que la vida me ha ido llevando a ello. Yo no lo planifique en este caso, ¿no? O sea, sí un poco, es decir, cuando sabía de la oportunidad que existía para hacerse guía oficial de turismo de Galicia y tal, lo valoré siempre y lo conseguiré una opción, pero realmente lo que me empujó a guiar más fue el hecho de acreditarme de manera directa en 2015, cuando volví a Lugo, empezar a trabajar en agencias de viajes y poco a poco ir experimentando. De esa manera fue como perdí los miedos que podía tener, porque una de las cosas que me echaba un poco para atrás era, pues pensar, ¿le interesará a la gente lo que voy a contar? ¿Tendrá sentido? ¿Que me haga guía? Y entonces, bueno, en estas agencias, como empecé muy de a poco, porque tenía otras funciones en las agencias, pues eso me permitió ir ganando confianza hasta el punto en que, bueno, se dio luego la oportunidad de hacerme autónomo en 2019 y vamos, estoy entusiasmado, porque es como que todo va más, por suerte, de momento, ¿no? Y aunque también hago otras cosas, que también me gusta, porque soy una persona inquieta y me gusta hacer cosas diferentes, pero he encontrado en la actividad o en la profesión de guía un centro profesional o vital muy importante, que creo que me acompañará siempre, espero que sí. Bueno, tú además, no solo estás conectado al tema turismo como guía, sino que también dedicas parte de tiempo a otras funciones relacionadas con turismo. Sí, a ver, bueno, he trabajado de muchísimas cosas, bueno, por poner un ejemplo, en oficinas de turismo, en museos, en un centro de investigación estuve casi tres años estudiando, investigando, con estadísticas y demás. Y además, espera, la pregunta era, me refería un poco al tema de la UNED, si aparte de lo que estás haciendo ahora, aparte de ser guía de turismo, desarrollas otra labor que tiene que ver con el turismo. Claro, pues sí, eso, o sea, ¿cómo decirlo? Desde que estudié la carrera, pues trabajé de cosas muy diversas, e incluso ahora, que mi centro de actividad, como decía, es el trabajo como guía, hago otras cosas. Colaboro en medios de comunicación, doy clase en la UNED, que además es una maravilla, porque es algo que le doy mucho valor a la formación universitaria y, no sé, todo el mundo que abre esa función que tengo ahora ahí en la UNED. Después, bueno, me animo, como en este caso, a cualquier proyecto audiovisual o de promoción turística, porque, a ver, sí que además de guía, creo que la otra gran cosa que hago es promocionar cosas, bueno, turismo, digamos, ¿no? O los viajes, porque ya no solo Lugo, yo trato de, en las redes sociales y en mi canal de YouTube o en todas las plataformas o herramientas que tengo, trato de animar a la gente a moverse, a disfrutar de la naturaleza, a viajar, sin exagerar tampoco, no hay que volverse loco, pero sí que creo que es algo muy bonito de la vida, el moverse, el conocer, descubrir. Y mira, otra frase, volviendo a las frases, otra frase que me gusta mucho es la de una vez al año visita un lugar en donde no hayas estado nunca, ¿no? Aunque sea en Lugo, aunque sea en la ciudad donde vives, o en el pueblo, o en la parroquia, o en el barrio donde vives, siempre va a haber algo que no visitaste. Y creo que eso está muy bien porque, ¿cómo decirlo? Ver otros lugares siempre nos abre la cabeza. Y creo mucho en eso, de abrir la cabeza. Totalmente. Sí, sí. Bueno, Guido, nos has traído aquí a una zona que nos vas a contar y quiero que nos digas dónde estamos y qué tiene que ver esto con el emprendimiento, porque quiero que en esta parte hablemos un poco del emprendimiento, de cómo lo entiendes tú y un poco de tu emprendimiento, claro. Pues este lugar para mí representa muchas cosas, porque también forma parte de mi infancia y de mi adolescencia, sobre todo de mi infancia, porque estos caminos por los que estamos, concretamente este, que es antiquísimo, la Vía Romana 19, que también es camino primitivo y, bueno, acumula mucha historia, por este camino subía yo con mi padre a comprar el periódico. En vez de ir por la calle de Santiago, muchas veces subíamos por aquí, por este lugar tan natural y tan peculiar como es el Regueiro de las Hortas, que se llama así, Regueiro de las Hortas. Esto es una zona que ahora está bastante arreglado, fue un gran avance que se hizo en el último año, en el 2021, pero durante muchísimo tiempo estuvo totalmente abandonado, en un estado a veces lamentable, por momentos, digamos, y por suerte ahora se ha puesto el foco en esta zona, que tiene un valor histórico, natural, etnográfico, muy muy grande. Entonces, para mí significa mucho por ese origen mío y también porque, especialmente en esta etapa mía de regreso a Lugo, ha sido el centro de mi actividad, sin yo darme cuenta. ¿Por qué? Porque desde que volví a Lugo, digamos que traté de reivindicar este lugar como un lugar especial, como decía ahora, pues a nivel patrimonial, a nivel natural y demás, he tratado de organizar muchas actividades aquí y quiero pensar que he transmitido un amor por esta zona a mucha gente. Entonces, eso, sin yo planearlo, porque es verdad que yo, ¿cómo decirlo? Con la figura de emprendedor, a veces es como que no me siento muy representado en el sentido de que veo que mi recorrido ha sido más bien espontáneo, natural, es decir, yo no he planificado emprender, digamos, ¿no? Ha sido más bien que la vida me llevó a tener mi propio proyecto y a desarrollarlo de esta manera y estoy muy feliz de haberlo hecho así, ¿no? Pero fue, ya te digo, muy espontáneo. Entonces, lo que me gusta decir en ese sentido del barrio de Ocarme es que es un lugar que, a priori, pues nadie había organizado por aquí actividades ni le había quizá visto el potencial que tiene. Sí alguna persona, por supuesto, como decirlo, defendía el valor de esta zona, pero quizá no había habido actividades como hubo estos años, ¿no? Y entonces, me parece interesante de cara a ver cómo podemos poner en valor ciertas cosas si tenemos pasión y si le dedicamos esfuerzo. Yo, claro, los primeros años me dediqué a compartir montones de fotos, montones de vídeos, a hablar sobre el barrio cuando tenía oportunidad, tanto en programas de radio como escribiendo. Y al final, pues, se va generando una ola que, por supuesto, sin la gente que lo apoyó no habría existido, pero entre todos hemos conseguido, pues, valorar este lugar que es un privilegio para Lugo, pues, tener un lugar como este que, además de ser naturaleza como el parque donde estábamos antes, aquí además se acumula mucha historia y de una manera muy original. Es como cuando paseamos por la muralla. En la muralla de Lugo, que es la única muralla romana completa del mundo, la paseamos y podemos imaginarnos cómo pasearía un romano por ella. Pues aquí lo mismo sucede, ¿no? Aquí podemos caminar e imaginarnos montones de generaciones que han paseado por aquí, desde romanos hasta peregrinos en la Edad Media hasta nuestros días, ¿no? Son una acumulación muy grande de historia y de historias. Es un punto de conexión con lo que es el casco histórico de la ciudad con el río, ¿no? Totalmente, sí, sí, totalmente. De hecho, otra figura que destaca de este barrio es el nacimiento de San Froilán. San Froilán nació aquí, en el Reguero de las Hortas. De hecho, está la inscripción arriba, al lado de la iglesia. Y ahí viene la parte de las historias de mi padre, ¿no? Él cuando yo era pequeño y me traía por aquí, pues, me hablaba de San Froilán, pero no del San Froilán santo, sino del San Froilán niño, un niño que nace aquí. Y que, claro, lo natural sería que bajara al río, que caminase por estas zonas. Y, efectivamente, es la conexión entre la muralla y la zona, el centro histórico, con el río, con el puente romano, las termas, toda esta conexión histórica de Lugo, que además es la salida del camino primitivo, que es otro de los valores que tiene esta zona, claro. Yo tengo la sensación, corréjeme si me equivoco, que realmente lo que haces, te gusta. Muchísimo. O haces lo que te gusta. Podría ser así, ¿no? Claro, te has convertido, te sigo en la mayor parte de las redes sociales, y te has convertido como, no sé, me atrevo a decir, como un icono de Lugo, que empujas Lugo. Y, claro, cuando esto lo haces desde el corazón, decir, yo quiero que se conozca la ciudad, que la gente lo disfrute. Sé que, además, haces algo como un poco diferente en las visitas, también, o sea, consigues interactuaciones entre las personas. Y, claro, esto, no sé si conlleva algún riesgo en el que te conviertas en un elemento, no sé cómo decirlo, bueno, lo voy a decir como me salga, un elemento que pueda ser utilizado en un momento puntual, bien por la política, bien por las empresas, bien... Y esto hay que gestionarlo, me imagino. Sí. Y tendrá su injundia. Sí. A ver, la verdad que sí, es una parte muy interesante de todo lo que me está pasando, porque, como te contaba antes, yo realmente no he planificado demasiado lo que me pasa, o sea, quiero decir, mi momento actual ha llegado de manera natural, no buscada, ¿no? Es cierto que, por suerte, tengo una persona, que ya hablé de él, mi padre, que siempre me ayuda y me da buenos consejos, porque, bueno, él trabajó como periodista casi toda su vida, y, bueno, y, ¿cómo decirlo?, y labores o trabajos muy de este tipo, ¿no? Y entonces ese apoyo me viene muy bien, pero efectivamente, para mí todo esto que me está pasando, especialmente desde que me hice autónomo, es muy nuevo para mí, y voy aprendiendo mucho día a día, digamos, ¿no? Y es verdad que, ¿cómo decirlo?, hasta que me hice autónomo y creé Guido Guía como proyecto, no era tanto como fue a partir de ahí. Fue crear ese proyecto, esa marca, la que multiplicó mucho la visibilidad, la exposición y tal. Y sin darme cuenta, efectivamente, me empezó a conocer mucha gente, empecé a darme cuenta que había gente que podía hablar de mí sin conocerme, por suerte, casi todo es positivamente, es decir, que a veces hasta me favorece el hecho de que se hable, pues hasta multiplica a veces las cosas buenas, pero algunas veces también sucede que gente que no me conoce puede interpretar mal algo, o confundirse, o que está aburrido y le da por lo que sea. Y dice, esto es aquí, esto es allá, y... Totalmente. Y a ver, a mí eso la verdad que en algún momento me preocupó, me molestó mucho, porque, claro, yo soy una persona que trato de hacer cosas positivas, de no meterme con nadie, no sé, de sumar, y entonces ver que pudiera haber críticas o comentarios negativos, pues me parecía una pena, pero bueno, pues lo vas, lo vas de algún modo aceptando, dejándolo pasar, pero sí que es cierto que últimamente sí que me molesta un poco esa parte de que me quieran como etiquetar, cuando yo realmente no estoy metido en nada, quiero decir, yo tengo mi proyecto, trabajo... Defínenos tu proyecto, para que quede claro, sabiendo que eres un tío que haces lo que te gusta, defines, ¿no? Sí. Pues a ver, mi proyecto, insisto, sin darme cuenta, se ha convertido mucho en un proyecto de promoción, o de visibilización, o de dar a conocer Lugo y la provincia, de muchas maneras. Pues de manera presencial, con los paseos y actividades que organizo, de manera virtual, tanto en las redes sociales, como en entrevistas como estas, o apariciones en prensa y demás, y además de eso, pues cosas en paralelo, como por ejemplo las clases que doy en la UNED, o proyectillos que van saliendo. Pero es verdad que tomo mucha relevancia lo que es mi persona, porque a través de mi persona es como que consigo transmitir y propagar muchas ideas, que considero positivas y relacionadas con la cultura. Por ejemplo, yo que, como decirlo, soy un gran defensor del galego, aunque ahora la entrevista es en castellano, pues porque el proyecto es en castellano, yo generalmente hablo en galego, falo en galego, y defiendo mucho el uso del galego, porque creo que es un patrimonio que tenemos que guardar, ¿no? Va más allá del sentimiento, que eso es una parte muy importante, pero también está la preservación de un patrimonio de todos, los galegos y de la humanidad, porque no deja de ser un patrimonio mundial, ¿no? Entonces, eso, yo sí que me sumo y me mojo o me posiciono en causas, pero no en partidos, ni grupos, ni siquiera a nivel comercial, porque también he tenido propuestas comerciales, y sí que es verdad que algún amigo con un negocio pequeño, pues puedes hacer, yo que sé, una foto allí o algo así, pero en ese ámbito, ¿no?, de la amistad. Pero la verdad que otros proyectos, como decirlo, más grandes a nivel comercial, he dicho que no porque me parecía que chocaba con lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, es un poco lo que me está pasando. O sea, tú tratas de enseñarle Lugo de la manera que a ti te gusta a la gente, deseas que la gente conozca Lugo, que venga a disfrutarlo, porque además desarrollaste una línea como Lugo Menos Coñecido, bueno, eso, varias iniciativas, tratando de que no te envuelvan en proyectos que a lo mejor entorpezcan tu marca, ¿no? Sí, porque es la manera en la que disfrutas, ¿no? Exactamente. Es que, a ver, por ejemplo, esto que hablaba del tema comercial, pues yo entiendo que gente de otros ámbitos, pues pueda encajar más en ese tipo de cosas, pero yo creo que estoy trabajando en otras perspectivas diferentes, ¿no? Y yo me gusta mucho lo que hago y creo que es bueno mantenerme así. Entonces, ¿cómo decirlo? Pues me surgen muchos proyectos que, ¿cómo decirlo? De alguna manera son para difundir Lugo a nivel nacional o internacional. Que está genial. Y eso me encanta, eso yo lo hago. Pero lo que no me convence, digamos, es cuando se sale de esa dinámica, ¿no? Y a veces, pues he recibido alguna propuesta que, vamos, que no me encajaba nada porque era como posicionarme en cosas en las que no estoy posicionado, ¿no? Entonces, a mí no me importa, insisto, posicionarme en determinadas causas sociales o ambientales o cuestiones en las que yo tengo claro cómo pienso, pero en cuestiones en las que no... O sea, que dentro de tu servicio de guía, ¿cuál es tu valor diferenciador? Ah, eso me interesa mucho hablar de esa parte, porque quizá lo olvidé ahora en este momento que hablamos, pero sí que hay una parte muy importante de mi proyecto, que es lo que más me mueve quizá, que es que más allá de lo que yo cuento sobre Lugo, se ha generado una especie de comunidad de personas que va más allá de los turistas o visitantes. Hay también gran parte de gente de Lugo que viene a conocer Lugo conmigo o con el grupo y más allá de la parte cultural y de intercambio cultural, está la parte social, que es muy valiosa, porque todo el mundo necesitamos a los demás, yo el primero. Entonces, encontrarnos de vez en cuando, cada semana, hacer actividades positivas, alegres, al aire libre, tomar oxígeno, moverse, incluso que surjan cosas, porque efectivamente, como cualquier actividad social, surgen parejas, surgen grupos de amigos, y eso a mí me llena el corazón, sin duda, ¿no? Y me hace... me atrapa en esto, ¿no? Porque, ¿cómo voy a dejar de hacer algo tan bonito, no? Eso a mí me gusta mucho. O sea que estás consiguiendo que los propios lucenses nos convirtamos en turistas de nuestra ciudad en ciertos momentos, ¿no? O sea, ese es el escenario de juego que pones para que luego socialicemos. Me acuerda una frase que dijiste antes, que cada... una vez al mes, no sé cuánto, visites un lugar que no conoces, y aquí lo que podríamos hacer es, en nuestro mismo lugar, hacer una interacción personal con alguien al que no conoces, que creo que es lo que nos llena de vida, ¿no? Vivir conectados. Totalmente, totalmente. Es que, mira, es muy bonito que en cada paseo, en cada actividad, viene casi, diría que, como mínimo, la mitad de gente ya ha venido a otras actividades. Y luego otra mitad, o un poquito menos de la mitad, que son gente que nunca había venido. Entonces, cada día hay gente de siempre y gente nueva. Y siempre hay interacciones nuevas, gente que se conoce, descubrimiento de detalles históricos, ¿no? Porque imagínate, vamos al barrio de Achanca, y hay alguien de ese barrio, y esa persona cuenta curiosidades, porque en ese sentido yo sí que creo que lo trabajo bien, de dar espacio para que intervenga la gente. Es más, alentar a que la gente intervenga, participe, y esa es una parte importante, porque todo el mundo tenemos ganas de contar cosas, siempre. Y eso, pues, funciona muy bien. Y además, esto también me gusta decirlo, esto sí que no es espontáneo del todo. Yo, claro, estudié turismo, estudié un máster en planificación turística, luego me dieron una beca para hacer un máster también internacional de gestión de paisajes culturales, y en esas formaciones, evidentemente, se insiste en ciertas cuestiones, en el asunto de la planificación turística, por ejemplo, la importancia de concienciar a la población local de los valores culturales, de lo positivo del turismo si se trabaja bien, porque evidentemente yo creo que casi todos estamos en contra del turismo de masas, que deteriora el territorio, que lo degrada, pero creo que casi todos, por lo menos, estamos a favor de un turismo sano, sostenible, mesurado, que, como decirlo, que aporta un valor a la ciudad, tanto económico como hasta psicológico, porque otra cosa que digo yo siempre es que el valorar los lugares nos hace ser más felices, conocemos, podemos contar cosas, le damos valor, incluso viajamos, como decía antes, mentalmente, por la historia, tanto antigua como familiar, o no sé, oye, me imagino que tiene que ser obligatorio, y tú lo has hecho, para un buen guía haber sido un buen turista, ¿no? O sea, y tú estás rodado. Sí, a ver, yo, esa parte sí que a mí me encanta viajar, y aunque ahora lo hago más dosificadamente, pues por distintas razones, por la, yo que sé, por la edad, por la circunstancia laboral, o por lo que sea, pero sobre todo hasta los 30 años, la verdad que viajé mucho, y, bueno, tuve la suerte de conocer muchos países europeos, la suerte de viajar a América, bueno, a Argentina, Uruguay, Brasil, a África, Marruecos, y, bueno, todos esos viajes, por supuesto, claro, me han abierto la cabeza, mucho, ¿no? Y vivir fuera, muchísimo, en todos los países que te comenté antes, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, porque, claro, esas estancias las utilicé mucho también para conocer esos países, y yo casi digo que conozco más Francia e Italia que mi propio país, ¿no? Porque ahí, en el poco tiempo que estuve, bueno, un año y medio en cada lugar, viajé todo lo que pude, ¿no? Y ya te digo, pues sí que he sido muy viajero y trato de seguirlo siendo, trato de ir al menos una vez al año a un lugar nuevo, ¿no? Recuerdo una frase de una compañera muy viajera también, que un día, pues, hablando de esto de viajar y tal, me dijo que un viaje nunca podía salir mal. Sí, yo también estoy de acuerdo, ¿no? Me pillaste así un poco a contrapié, pero sí que estoy de acuerdo, porque, ¿cómo decirlo? Incluso una experiencia que en el momento puede ser difícil, pero es enriquecedora, ¿no? Es decir... Si no es un viaje para afuera, es un viaje para adentro. Claro, exactamente, exactamente. Sí, sí, no sé, yo, en ese sentido, como he viajado muchas veces, vives cosas muy diferentes, pero me quedo, como dices tú, con que todos los viajes aportan mucho. Sí, sí. Bueno, estamos en una zona espectacular, ¿no? Aquí, al lado del río, después de bajar por el Camino del Carmen. Al final me hiciste una guía, por sitios como muy diferentes, porque cuando alguien viene de fuera, normalmente se le llevará al centro, no lo sé, o a la muralla, pero me planteaste tres sitios que entiendo que están totalmente conectados contigo. Y estamos aquí ahora en la zona donde ya todo fluye. Exactamente. Es que, a ver, yo realmente, muchos de mis paseos tienen una dinámica muy parecida a lo que acabamos de hacer, que es empezar en el centro, o más bien en el Parque Rosalía, que ha sido mi punto de inicio de la mayor parte de los paseos. Luego, bajar por Ocarne, pues ha sido muy frecuente en toda mi actividad. Y terminar en el Miño, o que pase por el Miño, pues es una de las cosas más habituales, ¿no? ¿Y por qué? Porque el río realmente ha estado un poco olvidado en la ciudad de Lugo y es algo que para mí resulta curioso y, ¿cómo decirlo? Y me gusta jugar con ello, porque realmente creo que el futuro de la ciudad va mucho hacia aquí. No a nivel habitacional, pero sí a nivel vivir el río, disfrutar del río. Es llamativo cómo en tantas ciudades europeas se ha vivido alrededor del río y en Lugo ha quedado al lado, pero no dentro de la ciudad. Ahora forma más parte de la ciudad, pero en su día era como que estaba separado de la ciudad. Y se ha mantenido casi como desde la época romana, como un lugar, pues eso, casi de excursión, pero no en el día a día. Y hoy en día, pues lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? Viene gente a correr, a pasear el perro, a dar un paseo... Bueno, lo vivimos mucho más. ¿Qué hacía un devalúo a nivel turístico? Bueno, yo la verdad que en ese sentido estoy contento porque las ideas en las que yo creo o las perspectivas que yo tengo creo que son compartidas, ¿no? Es decir, me parece que en estos años al menos se ha hablado de estas cosas y veo que la gente coincide, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, lo que te hablaba antes de la naturaleza es algo que la gente lo ve. O sea, que más allá de la historia, que es el principal atractivo, pues también tenemos esta naturaleza que rodea muy bien y que para una persona que viene a visitarnos le da mucho juego porque antes parecía que la gente pasaba por Lugo y ahora puede ser un centro de visita porque ya no, ni hablando de la provincia, solo hablando de Lugo ciudad, una persona puede venir, y yo de hecho he conocido a muchas personas que lo hacen así, vienen y se pasan largas temporadas conociendo la historia, conociendo la naturaleza e indagando y profundizando mucho más en todo. Y es que da mucho juego. Lugo tiene 54 parroquias rurales. Es uno de los concellos con más parroquias rurales de Galicia. Y, claro, tiene mucho que contar, sí. Dime tres puntos, que creo que igual ya me enseñaste alguno de ellos, que son obligatorios para que alguien los conozca, pero que no sean los habituales. Claro, claro, porque si me preguntas los habituales, claro. Bueno, imagino que Catedral, Muralla... Bueno, tú sabrás muchos más. Sí. Dime tres que digas, joder, yo, a alguien a quien quiero, tiene que conocer esto. Claro. Pues, a ver, yo, uno de los lugares que ya la gente de mis paseos conoce mucho y me encanta, es especialmente un punto del río Fervedoira, que está cerca de la urbanización Castro Gil, que es como un lugar escondido, que, bueno, te metes y hay como muchas piedras, muchas rocas, y el río discurre de una manera muy curiosa, como dice un amigo que viene, que es de Navia, dice que el niño va muy silencioso, pero el Fervedoira va con ruido, ¿no?, porque va rápido y tal. Es una zona muy bonita. Y el Fervedoira, en general, tiene muchos rincones desconocidos y muy atractivos visualmente. Luego, el Parque Mar Costela, también me parece un lugar poco conocido para lo espectacular que es, sobre todo el mirador de la Volta a Viña. Desde ahí, pues, se ve una perspectiva de todo el Valle del Miño, del Miño Bimilenario, del Miño Milenario, que sería el conjunto de San Lázaro que tenemos aquí. Bueno, esa salida del camino primitivo, eso, bueno, llama mucho la atención. Y luego yo, ya he hablado mucho estos años de esto, pero ya que estamos aquí ahora, pues lo insisto en ello, el tema del arte urbano. Y no solo del arte urbano que está triunfando, que por supuesto es el que nos está dando mucho valor a nivel internacional y que, bueno, contar con Diego, pues es una maravilla porque nos posiciona a nivel mundial. Pero no podemos olvidar todo el arte urbano que hay en la ciudad. Los más de 20 artistas que en el momento actual tiene Lugo y que están pintando con asiduidad. Y es como un pequeño juego para el visitante descubrir toda esa obra de todos ellos, que está repartida por toda la ciudad con una extensión muy amplia. Y que es un gran recurso para sacar los flujos turísticos del centro también. Que yo, todo lo de sacar los flujos del centro también es algo planeado. Yo estudié esto y, claro, si tú quieres que no se masifique un lugar, tienes que sacar los flujos, claro. No puede ser solo el centro. Entonces, el arte urbano es un gran recurso para movilizar a los visitantes por toda la ciudad, por todo el espacio. O sea, que tú tienes como una cebolla diferentes capas que desde el centro puedes ir visitando hasta venir aquí, que queda como ya en la periferia, a descansar una merienda después de haber conocido... Exactamente. E incluso alojarte. Puedes alojarte en un barrio a priori no tan turístico, pero que igual descubres un ambiente, como por decir a Milagrosa, por ejemplo, que es un barrio más popular de la gente de Lugo. O sea, que vive más gente de Lugo y no hay quizá tanta hostelería, o sea, tanto alojamiento, digamos. Y sin embargo, valdría la pena alojarse allí y hacer rutas de tapas por la noche, conocer las pequeñas tiendas que hay en la Milagrosa, que tiene mucho encanto. Yo como turista, como viajero, no me gusta ir a lo típico siempre. Me gusta jugar un poco con alternativas y conocer la autenticidad de los lugares, que en eso Lugo tiene una gran ventaja, que Lugo no ha perdido la autenticidad. Hay otros destinos que ya se han perdido. Por eso Lugo, el lento desarrollo en muchas cosas de Lugo, nos beneficia en ciertos aspectos. Mucho campo donde trabajar. Claro. Y hablando sobre eso, ¿crees que hay campo para otras alternativas turísticas? Porque tú al final no llegas a todo. Y alguien que te vea, que tenga interés en desarrollarse o en emprender dentro del turismo, ¿crees que hay campo para...? Mucho, muchísimo. A ver, sería como para charlar un día entero, ¿no? Pero por poner un ejemplo, todo el tema que está moviendo el deporte en Lugo, yo creo que es un campo muy, muy interesante. Todo lo que mueve el Breogán, el MB, el Lugo, el Ensino, el Vurela en la provincia, bueno, más equipos, ¿no? Todo eso para empresas que gestionen eventos, actividades, hay mucho por desarrollar. Faltan servicios turísticos, ¿cómo decirlo? Y me encanta buscarlos y hacer cosas en común y tal. Y por suerte hay, pero hay espacio para muchos más. Lo que pasa es que ahí está la gran oportunidad que tiene Lugo, por ejemplo, con la inmigración y con los Erasmus. Es gente de otros lugares que está llegando y que realmente puede ser el futuro de la ciudad. Y te pongo un ejemplo. Este lugar, concretamente, hace 20 años no era muy transitado. Y los inmigrantes nos enseñaron a sacarle partido a los lugares públicos. Porque quizá un inmigrante, a diferencia de un lucense que ya tiene su aldea, su finca y no sé qué, que ya se va allí, pues claro, un inmigrante cuando acaba de llegar, pues tiene su piso y tiene que buscarse la vida. Y se aprovecha o disfruta de los lugares públicos. Entonces, esa fuerza que nos viene de fuera, para Lugo yo creo que puede ser muy buena, porque nos da nuevas perspectivas. Y ojalá se desarrollen, ya te digo, servicios y proyectos culturales, turísticos y de todo tipo, porque el turismo también depende de los otros sectores. No puede haber un turismo si no hay agricultura, si no hay industria, si no hay otros sectores. Entonces, pues ojalá que unos sectores nos ayudemos a otros y pueda Lugo desarrollar todo el potencial que tiene, que es inmenso. O sea, que te veo en un futuro creando proyectos o mentorizando a otros emprendedores dentro del turismo a los que desde tu conocimiento quizá puedas decirle, mira, por aquí puedes arrancar. Sí, mira, en eso sí que apuntas bien, porque no sé si lo mencionamos en la charla grabada, pero sí en algún momento lo mencionamos, lo de que yo, por ejemplo, no me veo contratando gente, por ejemplo. O sea, expandiendo mi negocio, mi actividad, no me veo. Sin embargo, sí me veo, y en eso la UNED ha sido una gran puerta, me veo transmitiendo, pues como ahora, mi experiencia y ayudando a otras personas, de hecho, eso sí que lo he hecho, ya he supervisado prácticas desde muy joven, cuando estaba en el CETUR en Santiago, supervisaba prácticas incluso de estudiantes extranjeros, y eso me encanta. A mí me encanta la comunicación, por eso me encantan oportunidades como estas de charlar, ¿no? Y eso sí que me gustaría mucho, porque de verdad que, aunque a mí me mueve, por supuesto, pues mi vida, creo que una gran parte de lo que hago es porque me mueve mucho el deseo de que el Hugo mejore como lugar. A mí me gustaría en el futuro, si la vida me lleva a ello, pues a tener hijos, sí que me gustaría, y me gustaría que tengan la oportunidad de desarrollarse aquí más de lo que mi generación, porque en mi generación alguno lo pudo hacer, pero la mayor parte para encontrar oportunidades al principio nos tuvimos que ir. Que a ver, cuando te vas por elección está genial, porque es muy bueno irse fuera por elección, pero yo en parte fue por elección, pero en parte también porque no veía muchas alternativas. Si no llega a ser por el emprendimiento, yo no sé si tendría un proyecto tan a largo plazo en Lugo, porque no es un lugar fácil para encontrar empleo. Sin embargo, bueno, pues por suerte se me dio esta oportunidad de desarrollar mi actividad por mi cuenta y bien, pero me gustaría que en el futuro sea diferente para los lucenses. ¿Un sueño? Un sueño. A ver, yo en eso no sé si soy poco ambicioso o muy ambicioso, no lo sé, porque realmente mi sueño es vivir como vivo mucho tiempo, nada más. O sea, no tengo grandes... O sea, estás cumpliendo tu sueño. Soy feliz, soy feliz. Ojalá que pueda vivir así mucho tiempo más, hacer las cosas que me gustan muchos años y nada más. Muchas gracias, tío. Gracias, Fran. Gracias.